Una pareja fue captada por las cámaras de un restaurante al robar la cartera de otra comensal en el sector Cumbres. El hurto fue cometido el pasado 30 de septiembre a las 7.15 de la tarde en el restaurante Pallax ubicado en la plaza Park Point. De acuerdo con las imágenes, un hombre y una mujer ocuparon una mesa. Posteriormente, la mujer se cubre el brazo y abre la bolsa de una comensal que está en una mesa contigua de la que sustrajo la cartera, la envolvió y la guardó en su bolsa. Una vez realizado el robo, la pareja se retiró del lugar sin haber consumido alimentos o bebidas. Según testigos, el hombre y la mujer se retiraron por separado.